Gracias Fernando. Ahora retomamos las informaciones locales a pocos días para que vence el plazo para la renovación del TPS para los hondureños. Autoridades consulares de ese país aquí en Nueva Inglaterra hacen llamado a sus coterráneos para que realicen los trámites pertinentes a esta renovación. Los actuales beneficiarios tienen hasta el 3 de enero para reinscribirse. Sin embargo, los representantes consulares de Honduras han mostrado su preocupación por la poca participación de los residentes en la realización de este tan importante trámite. Una tendencia, eso sí, que también se ha experimentado a nivel nacional. No se están reinscribiendo. No entendemos por qué la apatía. Si te están brindando la oportunidad de estar legalmente en este país, ¿por qué no te reinscribís? Acérquense al consulado, por favor. Catracho, reinscríbete. Hazlo por tu familia. Estamos trabajando el 24 de diciembre y el 31 de diciembre para que las personas se inscriban. Los únicos dos días que no se van a trabajar son el 1 de enero y el 25 de diciembre. Todos los que todavía no han decidido, que busquen la forma, la manera de poder venir a renovar sus permisos. Bueno, para facilitar este trámite, el consulado de Honduras está recordándole a sus con nacionales que están trabajando en un horario extendido los sábados a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si usted desea más información sobre la presentación del estatus de protección temporal para hondureños, puede comunicarse a ese consulado al teléfono que tiene en pantalla, el 617-484-0544.